Pa' componer estos versos Tengo la pluma en la mano Voy a relatar la historia Que le sucedió a Gonzalo Cuando iba pa' California Él salió desde Chicago En un pick-up muerecito Un H&N del año Pero por todo el camino Le iba pasando algo extraño Él llevaba un encarguito Para Nachito Avendaño Doscientos mil de los grandes Él la pica transportaba Lo paró el Hawái patrón Por poco se lo encontraba Su esposa en esos momentos Y su hijo lo acompañaba Se necesita valor Para entrarle al contrabando Pero eso es lo que me sobra Sonriendo dice Gonzalo Los pelis nunca se rajan Ya se los he demostrado La judicial federal En Tijuana lo paró También tuvo un accidente En Ciudad Constitución No sé qué me está pasando La suerte me abandonó En Juliaca en Sinaloa En Juliaca en Sinaloa Cuando Gonzalo llegó Le querían hacer un cuatro Para mandarlo al panteón Pero como es muy astuto También se les escapó Gonzalo dice a su gente Hay que disfrutar la vida Para olvidar los problemas Vamos para Colima Te rechense otra hielera Por si esta se nos termina Ya con esta me despido Con un saludo sincero Amigos y familiares En el alma yo los llevo Me llamo Gonzalo Félix En Chicago los espero